Música Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabroncito, vamos a bailar ¡A la cosa! ¡A la cosa! ¡A la dieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Díos en mi gana, la van a envidiar Baila como diosa, si no botas Música Baila, 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 baila Baila, baila, baila Música Para bailar, esta noche se está buena Para bailar, para bailar Para bailar, mamá Esta noche se está buena Para bailar, para bailar Música Música